Se destaca la actitud de Julián que a pesar de querer que nosotros tenemos una campaña en su contra, cosa que... Cosa que está fundada después de este capítulo. Él siempre habla con nosotros y eso se agradece. Es verdad. Eso sí, es verdad. ¿Quién, Julián? Pero la campaña... Ya. La campaña la tiene TVN. No nosotros, si lo están sacando a poquitito y los ejecutivos dicen, ay, mira, ya sí, ya están hablando que se está yendo, así que para que se vaya acostumbrando. Porque no tienen la formalidad de decirle, Julián, te va quedando poquito. Pero vieron la cara. Pero espérate. La cara cuando le pregunta a la gente... ¿Quién, Julián? Ya, pues cóctela. Ya, pero primero que nada, los ejecutivos pueden hacer un montón de planes, pero finalmente en el mundo del espectáculo no es tan bueno como su último programa. Y Julián tiene una gran oportunidad de que Viñuela como que lo despierte y los dos se transformen en una gran dupla. Y los ejecutivos se van a dar cuenta de que si en estos días lo hacen bien, si Julián se pone las pilas no lo tienen por qué sacar. No puedes hacer pilotos al aire. Pero es que no se haya puesto las pilas. De repente quizás la dupla con Karen es buena, pero quizás con Viñuela tiene mucho más mejor. Es mejor, por eso te digo. Ahora, yo creo que el canal, la estrategia que está usando es poner en prime tanto a Viñuela como a Raquel Ardandoña, potenciarlos en ese prime para luego convertirlos en la pareja del matinal. Es decir, hay que recordar también el celo que se tiene Zahuez con Correa. Acuérdense con el tema de Felipe Camiro Haga, cuando eran directores, porque Zahuez es discípulo de Correa. Pero, de alguna manera, Correa con Zahuez siguen manteniendo esa competencia. Por lo tanto, yo creo que lo más probable es que Correa, como el gran director de TVN, dice, ok, yo quiero potenciar al hombre que realmente va a ser el rostro de TVN, que en este caso es José Miguel Viñuela. Tú hablas de Raquel Ardandoña como una gran animadora, que sería la del matinal. Yo creo que... La pregunta es, ¿qué te parece a ti esto que han dicho que los auspiciadores no estarían muy de acuerdo debido a la imagen agresiva que tiene Raquel Ardandoña, de golpear a los periodistas y todo eso? A ver, mira, yo trabajo... Porque los auspiciadores mandan, ¿no? Sí, yo trabajo con muchas agencias y que ven el tema comercial, y yo me acuerdo que antes decían que jamás auspiciarían un programa de farándula. Yo creo que en este minuto, si Raquel Ardandoña vende, los auspiciadores sí van a estar con ella. Así de simple. Cecilia Boloco salió en unas fotos muy polémicas, haciendo algo muy polémico, y tiene una cantidad de auspiciadores, así que parece que ya la parte de la inducha se está cambiando más a perdonar a estos personajes. Pero lo más importante, que es lo que dicen los ejecutivos en un almuerzo que me lo comentaron, me dicen, es muy simple, Víctor, con alguien que no puede nombrar porque la veros a aquella amiga mía. Ah, ya, ok, gracias. No es simple. No podemos, Raquel Ardandoña no puede jugar con un hombre casado, con que, oye, te vi anoche con una amiga, y ese es Julián. Se pierde esa compusión. Entonces, claro, se pierde con lo que juega mucho con Felipe, que encaja muy bien Raquel jugando con eso. Pero sí con Viñuela, que es el soltero, entonces pueden inventarle novia, ya se la están inventando. Ahora, yo aquí estoy mostrando el diario La Tercera para que Julián no crea que es una campaña de nosotros. Nosotros acá, efectivamente, dicen, Viñuela reemplazará a Karen Dogenbailen en el matinal durante campaña presidencial y ahora dupla con José y Julián, tal como lo habíamos anunciado de que llegaba. Sí, exactamente, un reportaje de Cecilia Gutiérrez. Así que está aclarado. Pero ya que Víctor tiene tantas ganas de hablar, y hablando de Raquel Ardandoña, este caballero ayer en Mentiras Verdaderas dejó la grande, desclasificó con dos exparejas. Ya, pues Víctor, con dos exparejas de Raquel Ardandoña. ¿Por dónde partimos? ¿Partimos por el Lolo, por Miguel Ocero? Estoy viendo mis apuntes y para abuela. ¿Qué es ese apunte, por favor? Esos dibujos de la abuela sin duda que tiene. Trajo apuntes, ¿no? ¿Puedo mostrar los apuntes? Lo puedo muy ordinar, yo estaba apuntes. ¿Qué es esto, Víctor? Veinte años de carrera para esto. ¿Para esto? ¿Qué es eso? ¿Eso es lo que decía que estáis haciendo un reunión de pauta, no me molesta, estoy trabajando? Son las tareas que tengo, siempre fui ordenadito en el colegio. Ya. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice acá? Si no dice nada. Bueno, muy simple. A raíz de este nuevo reality show, que yo insisto, que se habla de todo, menos de la realidad de lo que va a pasar con la sargandoña. Yo tuve una conversación el año 2010, hace dos años, con Lolo Peña. En que cuenta otras cosas que no tienen nada que ver con lo que usted, con las entrevistas que da normalmente. Y él se defiende de estas acusaciones que siempre dicen que es un mantenido. Y un hombre que sí, yo doy fe, que sí tiene un montón de trabajo, que hace trabajos en extranjero, que representa a algunos artistas, que le hace grabaciones. Eso sí, gane mucho o poco, que está trabajando. Y tenemos una nota para que ustedes escuchen y pongan atención.